Hola a todos, mi nombre es YulberPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 10 mejores juegos con multijugador local para Xbox One. Si lo dije bien, Xbox, Xbox, como se diga. Probablemente te estés preguntando por qué juegos de Xbox One y no de Android como normalmente lo hemos hecho. Pues sencillo, en mi sitio web www.yulberpro.com les prometí que tendríamos juegos de todas las plataformas. Y pues claro, nos faltan juegos de Xbox. Así que por esta ocasión vamos a empezar con juegos que tienen multijugador local. Si aún no conoces mi sitio web, pues date una vuelta a www.yulberpro.com. Visítalo y platícame qué opinas. Antes de comenzar, vamos con los mejores comentarios del video anterior. GameOver, Miguel Ángel, Saimi Witter, Jorge Cuellar, Alexander Bonilla, El Bávaro, Giovanni Domínguez y por ahora son todos. Si tú quieres un saludito, pues nada más comenta. Ahora sí gente, a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos que tienen multijugador local para Xbox One, pues debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Rocket League. Si tu familia y amigos son fanáticos de los juegos de autos y del fútbol, pues aquí tienes el 2x1. Cada juego divide a los jugadores en dos equipos y debes usar tu propio auto para golpear el balón hacia la portería del oponente. La aceleración, las acrobacias, los saltos y los giros son muy importantes para una defensa y una ofensiva efectivas. Pocos juegos pueden brindarte tanta diversión como este. Número 2. Overcut 2. Overcut 2 te reta a ti y a tus compañeros en el desafío de cocinar bajo presión en una serie de los restaurantes más insólitos. Es importante entender la coordinación entre unos y otros y no chocar, porque cada segundo es importante en este juego cooperativo. Siempre hay un punto de vista muy absurdo que puede garantizar diversión y risas. Si estás buscando algo interesante pero desafiante, este juego es para ti. Número 3. Minecraft. Así es gente, Minecraft también tiene multijugador local, aunque generalmente todos juegan en línea. La versión de consola permite la reproducción de pantalla dividida. De esta manera puedes reunirte con tus familiares y amigos para construir, explorar y luchar contra criaturas peligrosas. Desafortunadamente la opción de pantalla dividida no está disponible en PC. Número 4. Bomberlands 2. El mundo de Pandora es el lugar ideal para vivir aventuras con tus amigos y familiares. Hay muchas cosas que hacer y puedes jugar juegos cooperativos de principio a fin. Bomberlands 2 tomó la propuesta de la primera parte y la expandió de formas casi ilimitadas. Ya sea que estén descubriendo la historia juntos o explorando y completando tareas auxiliares, habrá horas de entretenimiento. En PC no funciona de manera oficial el cooperativo en pantalla dividida, pero sí con métodos no oficiales. Número 5. Resident Evil Revelations 2. Este juego es muy tenso e interesante con el sentido habitual de supervivencia y horror. Es preferible jugar con otras personas a jugar solo, porque hablar y coordinar en pareja puede llevar a una experiencia más satisfactoria. El juego no está exento de desafíos, por lo que ambos deberán trabajar duro para poder sobrevivir. Además, también puedes jugar al modo Ride de forma cooperativa. Número 6. Gears of War 4. Gears of War 4 es uno de los juegos de disparos más impresionantes de los últimos años. La acción se desarrolla internamente y a un ritmo rápido, como siempre con feroces enemigos que intentan destruirnos a toda costa. Por ello, se recomienda jugar de forma cooperativa. Entonces, ¿qué es mejor que contraatacar la sangrienta invasión con ambas manos? Además, si quieres ganar mucho más después de la campaña, hay varios modos de recompensa. Número 7. Ridebound Legends. Este excelente juego de plataformas de acción puede ser jugado de forma cooperativa por hasta 4 personas. Ridebound Legends es visualmente muy hermoso, con colores muy llamativos. Además, estas etapas presentan muchos desafíos y hay muchos niveles que superar. Se puede completar en unas 10 horas, pero si eres muy aventurero y lo quieres hacer todo, tendrás suficiente contenido. Número 8. Cuphead. Si tú y tus amigos están buscando un juego desafiante, juega Cuphead. Para muchas personas, este juego es un desafío difícil de superar y algunas personas eventualmente se rinden, especialmente en situaciones muy difíciles. Este es un juego de plataformas con un escenario de acción, centrado en la batalla con el jefe final. La parte de arte y gráficos es una de sus grandes ventajas, porque es una buena referencia para las animaciones clásicas de Disney. Número 9. Crash Team Racing Nitro Fueled. Si estás buscando una alternativa a Mario Kart, entonces debes probarlo, ya que se considera un juego muy lunático. Podrás competir a través de innumerables pistas, donde prima la velocidad, los saltos y los giros bruscos. Por otra parte, todos los jugadores pueden usar objetos dañinos para molestar a los oponentes. Hay suficientes modos, los personajes y los karts se pueden jugar durante unas semanas y la acción nunca se detiene. Número 10. Worms WMD. Worm es un juego clásico que alguna vez fue muy popular. Actualmente no se conoce mucho, pero aún tiene su propia comunidad leal. Worm WMD es el regreso de los gráficos 2D. Este es un juego de estrategia por turnos en el que puedes controlar gusanos pequeños pero muy feroces y usar varias armas para destruir a tus oponentes. Divertido juego para jugar obviamente en cooperativo. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. Facebook e Instagram. Aparte de eso, no se olviden que acabo de crear mi sitio web en donde van a encontrar juegos y aplicaciones gratuitas. Así que, ¿qué esperas? No sé, ¿ves cargar Minecraft gratis? Fortnite para gama baja? Lo que te imagines, ve para allá. Platícame también qué opinas ya que lo hayas visitado. Deja tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te lleves un saludito en el próximo video. Sin más que agregar y para no alargar más esto, se despide Yulber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!